Tengo los siguientes. Esto es un regalo. Tengo dos regalos, la verdad. Siempre te entrego uno, pero te voy a entregar dos hoy día. Y espero que te guste. Este es el primer regalo. Gracias por venir a mi casa. Ábrelo nomás. Ahora que estás en tu nueva vida, viviendo acá en Santiago, espero que te haga sentido. ¡Ah, pero maravilloso! Acensor de Valparaíso. No sé si lo pueden ver por ahí. Se robaron. No, no, se robaron. Bueno, yo vengo de acá. Yo lo tengo tatuado acá. ¿Lo ves ahí? Ahí está. Y abajo dice Valparaíso. Este para que lo pongas en tu casa. Muchas gracias, Martín. De verdad, muchas gracias. Y este es el segundo regalo que yo creo que te va a gustar mucho también. Oye, pero gracias, Martín. Ojalá te guste este. Aquí hay mucho tuyo. Ábrelo. El nervioso Martín. Son muchos años los que nos conocemos. Sí. Así es. Tú hace varios años atrás entregaste todas tus cintas y todos tus VHS para hacer un reportaje y para hacer varias cosas. Y esas cintas lamentablemente se perdieron y nunca te las pudieron entregar. Sí, po. Y ahí está tu vida entera. Matrimonio, hijos, cumpleaños, celebraciones. ¿Me está ahí en serio, Martín? Porque yo lo entendí en un momento. ¿Lo pidió de todo tu vida? En VHS en ese tiempo lo entregué, sí. Aquí te has traspasado cuatro horas de toda tu vida. Me está ahí bollando, Martín. Ahí están cuatro horas de toda tu vida. De todo material que se perdió lo rescatamos. Yo creo que ni mis hijos han visto esto. ¿Se recuerdan de esto? Si está acá todo. ¿Se lo pide de poder mostrar? Martín. Esto ahí me mataste. Muchas gracias, Martín. Puta, gracias, Martín. No me dejáis para adentro porque yo lo busqué harto esto en material esta cosa. Lo voy a llegar a ver. Se lo voy a llegar a mostrar a mis hijos. Aunque sea por WhatsApp, ahora me van a contestar. Oye, pero espera, yo también tengo un regalo. Deja, por favor. A ver si... No, me golpeaste ahí. No, compadre. Mira esto. ¡No! Mira esto. Esto es para el paloteo de invierno. Pero espera, si ese es el primer detalle. Mira, mira, mira. Mira qué dice ahí. El chapo de la espalda. De kilos a toneladas. Ya, pero mira. Mira qué dice ahí. No. De tu a tu, Martín Cárcamo. Oye. De tu a tu, Martín Cárcamo. Mira. Para ti, un regalo. Para que se abrigue. Pero ahí está. El chapo de la espalda. Precioso. Y además que nosotros dos somos guanderinos. Perfecto el verde. El verde. Es mi casa verde. Eso es papi. Gracias, me encantó. De nada, gracias a ti. Gracias. Gracias.